Se miren, nos encontramos aquí con todos ustedes. Y bueno, en principio, el Grupo Los Centrales quiere desearles felices fiestas y próspero año nuevo. Y al que no le tocó la lotería, ya somos más los rascados que los afortunados. ¡Suscríbete al canal! Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque ya se han muerto todas mis ilusiones. En vez debo decirte con tu tu encolón, en mi sueño se colmó, en mi sueño se colmó de bendiciones. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.